¿O quiere que sean las dos manos? ¿Está abierta? Hay que ser miembro para beber aquí. ¿Miembro? El racismo en la sociedad norteamericana ha sido el escenario escogido por muchos escritores de literatura y guionistas de cine como contexto para algunas de sus mejores películas de suspense, intriga o asesinato. A la cabeza de todas ellas, en mi opinión, podría estar Matar a un ruiseñor de Harper Lee, esta obra describe el infierno por el que pasa el abogado Atticus Finch y sus dos pequeños hijos por aceptar defender en un juicio a un hombre acusado de violación a una menor. Al debate de la presunción de inocencia, se suma el hecho de que el acusado es negro y el crimen se ha producido en Alabama, una de las zonas donde más se denunció la existencia de racismo o supremacismo blanco. A pesar de los insultos y humillaciones que padece el personaje de Finch, en ningún momento éste pierde los papeles ni cae en ningún impulso violento, por lo que la obra de Harper Lee puede considerarse una defensa del civismo, dando un ejemplo de entereza y recordando que todo acusado merece siempre una defensa. Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta que no veas las cosas desde su punto de vista. ¿Cómo? Muy diferente es el mensaje de la novela A Time to Kill, de John Griezmann. En esta obra se nos presenta igualmente a un abogado, Jake Brigange, que decide defender a un hombre negro, Carly Hiley, que ha asesinado a los hombres que violaron a su hija pequeña y herido a un policía inocente que los custodiaba. De inmediato, el joven Jake y todo su entorno es víctima de la presión violenta y terrorista de grupos racistas supremacistas blancos por haber aceptado defender a Hiley y es blanco de ataques del mismo Ku Klux Klan, aunque también es apoyado por grupos violentos afroamericanos. Lo más polémico de la obra de Grisham es que el personaje, Carly Hiley, es culpable del crimen y en ningún momento se arrepiente de él. Pero, curiosamente, Jake logra que el jurado, formado íntegramente por blancos, lo absuelva con un polémico argumento, el que si a una niña blanca le hubieran hecho lo mismo, seguro que todos ellos también lo hubieran asesinado. Y ahora imaginen que es blanca. La obra es, por tanto, un alegato en favor de la pena de muerte, con gran aceptación en la sociedad norteamericana aún hoy día. Mississippi también es el escenario de la novela En el calor de la noche. Esta obra de John Ball nos sitúa en la investigación de un crimen en una sociedad marcada por los prejuicios raciales. Junto al misterio del asesinato que se ha producido, un jefe policial local debe colaborar con un joven y prometedor policía afroamericano, Virgil Tibbs. Tras una cadena de enfrentamientos mutuos, conforme avanza la obra, ambos policías tendrán que vencer sus prejuicios y acaba respetándose el uno al otro. Conforme de manera conjunta, acaban descubriendo las tramas sucias que se ocultan en su ciudad. En España, recientemente, el Grupo Planeta ha publicado la obra El Mañana nos pertenece, del escritor español Jaime Pérez de Sevilla, publicada por Clic Ediciones del Grupo Planeta. El Mañana nos pertenece narra la investigación de la horrible violación de una joven afroamericana. El autor nos va describiendo en paralelo la vida de dos hermanos, los Norton, racistas y supremacistas, crecidos en el odio hacia los negros, y la vida de los dos detectives encargados de investigar el crimen, el veterano venido a menos Hopper y el novato ambicioso Ries. El autor nos introduce en los pensamientos de cada uno de ellos, conociendo sus temores, sus prejuicios, sus dudas y sus impulsos. Y es que, aparte de ser un contexto idóneo para situar en él misterios y crímenes que destapan verdades, también es una de las formas en las que las sociedades empañadas de racismo como la occidental se mira al espejo. ¡Gracias! ¡Gracias!